Cada día que comienza, es una oportunidad Como un río maravilla, nunca vuelve atrás Cada día sale el sol, un rey lleno de oscuridad Oh, 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 oh Oh, 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 oh Puede que sientas que ya no hay salida, que la tormenta no termina Que todo gira en el mismo lugar Puedes cambiar el cielo de tus días, y en un suspiro curar las heridas Por todo puede volver a empezar Puedes reír, puedes soñar, cruzar el mar una vez más Abrir el cielo, y echarte a volar Cada día que comienza, es una oportunidad Como un río maravilla, nunca vuelve atrás Cada día sale el sol, un rey lleno de oscuridad El camino es de tus pasos, no mires atrás Oh, 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 oh Oh, 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 oh La noche se acaba, el sol se levanta Y todo vuelve a empezar El mar recupera su calma después de la tormenta Y es hora de dejar los miedos afuera Y todo vuelve a empezar Vestir el alma de emociones nuevas Hoy una estrella y un gran mar Cada día que comienza, es una oportunidad Como un río maravilla, nunca vuelve atrás Cada día sale el sol, un rey lleno de oscuridad El camino es de tus pasos, no mires atrás Cada día sale el sol, un rey lleno de oscuridad Cada día sale el sol, un rey lleno de oscuridad Como un río maravilla, nunca vuelve atrás Cada día sale el sol, un rey lleno de oscuridad El camino es de tus pasos, no mires atrás No mires atrás O, 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 o Gracias por ver el video.